¡Woo! 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 Hoy es un día de esos que no puedo despertar tranquilo Me siento como al filote La muerte me susurra por las noches Me dice vente conmigo Y yo esperando el último respiro ¿Por qué te fuiste así como paloma? Me ha dejado sobre el nido Como madre que en la calle deja a su niño perdido Que cura tu recuerdo desde el corazón partido Soltaste de mi mano y hoy no puedo con tu olvido Necesito más que amigos Necesito prohibido Necesito de tu peso, de tus chistes sin sentido Mostrar una señal para volverme a sentir vivo Voy probando a otras mujeres pero juro que contigo siento Algo que no puedo escribir ni expresar Se dificulta el sueño si otra vez te empiezo a pensar Porque he dejado de creer en el amor de verdad Solo deseo que regrese pa' volver a confiar No me falta nada pa' volver a volar Me falta una risa de esas que solías regalar Pidemos acompañe de cuando se llama soledad Salud por todos los judías si sufrieron amar Y lo hicieron de verdad Y lo hicieron de verdad El vino tanto ya no sabe igual Que te pide más Mejor no olviden el intento que quedarme en paz No me falta de la época Calca Pasas El tiempo pasa La vida espesa Esa Que no sólo esa situación Las manos en la sospecha de tanta amenaza Que el buzón de voz tiene tu voz Se va a vivir esta noche Escucha a vos, Sabina Es el horónico, por fin no pasa Es el más caro que de gracia y la gracia No suena a vos, de mí Ya voy, se me trajo, se nos activa, ¿o qué? Ya no sale el sol en tu felicidad Y ya no nos sorprea tu mentira Porque estamos solos, oh, oh, oh Y así estoy mejor Ya no sale el sol en tu felicidad Ya no nos sorprea tu mentira Porque estamos solos, oh, 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 oh Y así estoy mejor ¡Llega la boleta! ¡Por fin! ¡Muchas gracias a la gente de la Prima! ¡Y un marcelo de la Cámara de Centena! ¡Micanita Torres! ¡Lua! ¡Gonzalito en la guitarra! ¡Una la batería! ¡Minento en el músico de los dedos! ¡Danielito! ¡Romani! ¡La batería es presente! ¡Vaña el músico de la Cámara de Lucía! ¡Vaña! 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 ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias a todos A la Cámara de Centena! ¡Vaña!